Bien, vamos a ver cómo hacer un blog en la plataforma Moodle. Vais a entrar en esta página y aquí lo primero que hay que hacer es autentificarse. Apretamos aquí en entrar o bien aquí y nos sale la pantalla de autentificación. Entro y lo primero que tengo que hacer es hacer clic en el curso. Una vez aquí voy en este menú que sale a la izquierda, aprieto en perfil. Aquí en el perfil puedo cambiar mi contraseña si lo deseo en este botón y para crear el blog me voy aquí a la pestaña que pone blog. Agrego una nueva entrada y aquí es donde la escribo. Tengo que poner un título y aquí agrego el contenido. Puedo incluir una imagen con este botón de aquí. Tendría que buscarla en internet. Tengo aquí una preparada. Doy a copiar en el vínculo y aquí pegar. Ok. Y aquí está mi imagen. Si queremos incluir además algún vídeo debe estar en alguna plataforma como por ejemplo YouTube. Para incluir un vídeo de YouTube en mi entrada de blog es bien fácil. Me vengo al vídeo, hago clic en compartir y aquí hago clic en insertar. Este código que aparece aquí abajo lo copio. Y en mi blog tengo que apretar este botón que tiene un signo menor que y otro mayor que. De esta manera me aparece el código en HTML de mi entrada. Y pego el código que copié antes de YouTube. Hago clic otra vez en el botón, en el mismo botón. Y aquí aparece mi vídeo. Si deseáis ver más grande el editor, que es para que sea más fácil trabajar, podéis hacer también clic en este botón. Y aquí en una ventana más grande vemos la entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!